Al caer el día, buscamos un lugar donde dormir. El Hotel Los Guayacanes, con su amplio terreno, es la mejor opción. Tiene un lago artificial, alrededor del cual se organizan los edificios donde están las espaciosas y confortables habitaciones, equipadas con aire acondicionado y televisión. Su piscina invita a pasar el rato. Cuenta con canchas de tenis y parque infantil. Sirven unos desayunos criollos suculentos. Si quieres saber más de Llegate, sintoniza todos los viernes a las 8 de la noche, VolTV.